...para contarlo... Rayos, no suelo comportarme así. No sé por qué me contuve en este último ataque. ¡Kakaroto! Ya deja de estar jugando. Si aún no has averiguado cómo aniquilarlo de inmediato, yo mismo haré pedazos a Freezer por ti. ¿Qué tanto dices? ¡Vegueta! ¡Guarda silencio, Vegeta! ¿Acaso ya averiguaste cómo matarme? ¡Kakaroto! ¿Puedo reemplazarte? ¡Ah, eres un chapucero! ¡De seguro ya descubriste el punto débil de Freezer!